El coordinador de la fracción del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado, Carlos César Farías Ramos, indicó que ha recibido quejas y también hay molestia de los colimenses en las redes sociales contra el Ayuntamiento de Colima porque ante una infracción vial están quitando los vehículos y los mandan a un corralón, además de que obligan a la gente a acudir ante un juez cívico. En donde se quejan de varias cuestiones, entre ellas que los hacen ir obligatoriamente, presentarse físicamente ante un juez cívico. Me parece que en ese punto se está dando una presión demasiado fuerte sobre el ciudadano porque se avanza a afectar el tiempo propio de las personas, a afectar su agenda para ir a ver a un juez cívico cuando es evidente que si se trata de una infracción de tránsito, todo se reduce a un tema de un código de infracción. Puntualizó que el actuar es ilegal, además se afecta el patrimonio, la economía y el tiempo de las personas. Aquí tenemos boletas que han estado siendo motivo de inconformidad. Además, un criterio de un servidor estriba en que esta práctica de infraccionar, de mandar el auto al corralón, al mezquite, va en perjuicio de la economía de nuestra gente. Y debemos tener en cuenta que la economía de Colima y del Estado no está rebosando de buena. Manifestó que no solo se debe pagar la multa y no causar hasta problema jurídico a los conductores. Noticias 12.1, Sobeida Moreno.